Saludamos al Dr. Jorge Rodríguez Robledo. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gusto de verlo de nuevo, Doc. Siempre es un gusto verlo. Yo lo veo mucho por la TV a usted. Me gustó ayer que estuvo ahí acompañando una vez más a la selección argentina, ¿no? Sí, lástima la cancha, pero sí, estuvimos ahí. Con Guillote. Sí, lo vi, con Guillote, con muchas personalidades importantes. El Conejo Tarantini. Buena previa, buena previa. Y la de Teleflash, con el ingreso a la selección, en algunos incidentes, la pegamos ayer, la verdad. El saludo de Messi, lo vi a Messi que saludaba. Claro, le hicimos señas a Leonel y saludaba. Por suerte, todo bien. Lo vio y lo saludó inmediatamente usted. Sí, tanto tiempo en todos los TV, me dijo. Siempre alentándonos en un día. Claro. Bueno, doctor, a ver, antes de que desarrolle la columna, el pasado 17 de noviembre fue una fecha importante en el marco de la educación vial. Es el día de la concientización sobre las víctimas de accidentes. Como bien vos dices, a nivel mundial, el 17 de noviembre, es el día en el cual se busca concientizar al usuario de la vía pública por las víctimas fatales, lamentablemente, que arrojan y dejan las inobservancias a las normas de tránsito. El 17 de noviembre, un día en el cual debemos recordar precisamente a esas víctimas, siempre, pero particularmente ese día, tratando de implementar, cada vez que salimos al espacio público, conductas adecuadas para cuidarnos y de esa forma también cuidar a los demás. Así es. Bien, doctor, y en el plano de la columna, circular, por las rutas, qué velocidad. Doctor, me fui a Paraguay en vehículo. Sí. Es una vergüenza que no tengamos autopistas. Bueno, la autopista es un camino que brinda mayor seguridad, es confortable también para el usuario, quien busca algún tipo de destino, pero lo que tiene es la inversión que requiere, que se debe a los fines de poder lograr esta caminería más amplia para la circulación. Algo todavía que, al menos en nuestro país, se tiene que desarrollar y ojalá, quizás, con los años se pueda avanzar en este sentido. Sí, es esencial mejorar los caminos. Acá la ruta que va de Río Colorado, que pasa por Leal, hasta llegar a la ruta 9, destruida, dinamitada, parecía Kosovo. Bueno, mirá, acá tenemos estas imágenes. Esta es la autopista famosa Tucumán. Esta es la autopista, sí, en donde vos fijate cómo un vehículo pesado se apropia de la mano izquierda. Del carril rápido. Del carril rápido y el resto de los usuarios que deciden sobrepasar por la derecha, algo que no se puede, está terminantemente prohibido. Vos fijate... Esto es de hoy, ¿no? Esto es de hoy. Por el cielo encapotado. Sí, en donde vos fijate que ni siquiera las luces de stop a ese vehículo pesado se las ve reflejadas en la circulación que tiene. Y acá es importante decirle a la gente cuáles son también, Dani, las velocidades permitidas. ¿Qué velocidad puedo tomar? ¿Qué velocidad puedo tener como superior, como mayor y también como mínima, no? Si la cartelería no determina una circulación, una velocidad diferente, yo tengo que saber que en una autopista, Dani, Ailén, no puedo superar los 120 kilómetros por hora. Por otro lado, si hablamos de una ruta, no puedo superar los 90 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad mínima que puedo tener en una ruta es de 60 kilómetros por hora. No puede ser inferior a esa y la máxima no superior a la que estamos determinando. Teniendo en cuenta que un vehículo a más de 90 kilómetros por hora se vuelve ingobernable, por más tecnología que tenga el vehículo y caminos modernos que se puedan encontrar, es ingobernable el vehículo. Y si a eso, Ailén, lo trasladamos a la zona urbana, a la ciudad, las avenidas no pueden ser superadas en 60 kilómetros por hora. En la ciudad, no más de 40 kilómetros por hora. Y en el casco histórico de las ciudades, en donde también encontremos establecimientos educativos, hospitales, centros de atención primaria, como son los CAPS, tenemos que bajar la velocidad, Ailén, y no se pueden superar los 20 kilómetros por hora. O sea, velocidades que están determinadas por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, modificada por la 26.363. Y acá, lo importante es, si yo me cuido, Ailén, promuevo seguridad para el resto de los usuarios de la vía pública. Qué importante, doctor, lo que menciona, porque justamente cuando mencionó sobre las escuelas, me acordé de una de las escuelas que está ubicada en Famaya sobre la ruta, que es sobre la ruta 38, la X38, que es bastante peligrosa, bastante circulada, y que justamente hay un establecimiento educativo donde tuvieron que colocar lomos de burro para que puedan bajar la velocidad de los que van circulando por ahí. Vos fijate, ¿no? Implementar reductores de velocidad, señalización, inspectores de distintas fuerzas de seguridad para poder promover observancia de las normas de tránsito, cuidado y protección. Nosotros cuando tomamos la conducción de un vehículo, estamos manipulando un arma. Tenemos en nuestras manos un arma que puede dañar y hasta quitarle la vida a una persona. Por eso la importancia de entender la responsabilidad que conlleva tomar la conducción de un vehículo y que los valores cívicos de una persona también son los que se ven reflejados en la conducta que tenemos en el espacio público, ¿no? Muy bien, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Dani, Ailén. Recordamos que... Y hoy la invitación, 21 y 30 horas aquí en casa, abogados en acción, con grandes invitados para hablar de distintos temas de interés. ¿Está Luli? Está Luli hoy, la psicóloga Luciana Fernández Morales va a estar también con nosotros. Así que la invitación está hecha hoy, 21 y 30 horas aquí en casa y la próxima semana en el informativo con ustedes compartiendo si Dios quiere. Gracias.